¿Qué pasa con el guerrillero colombiano? ¿Qué pasa con el guerrillero colombiano? ¿Qué pasa con el guerrilla 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 colombiano? ¿Es un acuerdo entre ellos o un acuerdo para salvarse ellos o un acuerdo para seguir viviendo ellos bien o un acuerdo para salvar al país? Para salvar al país no, esto se salva al país cuando esto se revuelva bien, cuando esto se modifique bien, cambiar los actores políticos, el sistema político, llegar a acuerdos internacionales con personas en realidad que quieran constituirse en bloque. ¿Por qué? Así como la izquierda y estos países que causan destrozos en todas partes están bien organizaditos entre ellos mismos, vamos a destrozar Brasil, van y todos se unen para destrozar Brasil, todos los países. Vamos a acabar con Chile, vamos a acabar con Perú y se reúnen todos los países. Ahora vamos a acabar con Colombia y se reúnen todos los países, invierten ahí para causar destrozos. Pero quienes queremos un país distinto para Venezuela o distintas partes del continente, no hay coordinación, cada quien satisface su ego, su orgullo, su capricho de ser presidente, no le importa negociar con el diablo con tal que lo dejen gobernar durante el periodo para el cual fue elegido y después se lo entregan a estos demonios que representan a la izquierda y a este desastre. Aquí no se puede asumir cargos directivos sin tener un verdadero proyecto entre distintos países para socorrerse entre ellos mismos. Olvídense de la OEA, de la ONU, porque ya eso está infectado de malandraje. Ahí, imagínense ustedes, en la ONU, los que alzan la voz y la OEA, eso tiene sus intereses muy particulares que no tienen nada que ver con los fines para los cuales se constituyeron, se construyeron. Aquí hace falta nuevas organizaciones, nuevas estructuras de cooperación entre distintos países que necesiten recursos, fuerzas militares que puedan auxiliarse para garantizar no solamente la paz, la democracia, sino la estabilidad no solo del país, sino del continente. Bueno, apretado abrazo para todos.